y tratamiento de este vital líquido, esperando que este sea uno de los primeros eslabones para crear conocimiento en toda la comunidad sobre la importancia de preservar nuestros bienes ambientales. Y el nivel que sigue, creo yo, que es la educación del agua, de estar educados en cómo tratar el agua. Y el nivel que sigue, como bien decía la diputada, es la cultura del agua, y la cultura del agua es para todos. A las tres, a la triada famosa del tema del agua, la conservación, la distribución y el tratamiento o recuperación de las mismas. Mi amiga Erika Guardillo, de verdad, muchísimas gracias diputada, es un privilegio tenerte por aquí, y sé que vamos a hacer muchas cosas juntos, vamos a trabajar de la mano con esa comisión especial 20-30, al igual que con Andy, en el tema de la comisión que ella preside, y también a nuestra amiga, por favor, llegar Lenny, nuestro saludo a la diputada Diana Barrera. Así que bueno, yo creo que este es un ejemplo muy claro de la forma de coordinarnos y colaborarnos cuando los temas exigen que todos y cada uno de nosotros pongamos nuestro esfuerzo, nuestro grano de arena, como se dice, ¿verdad? Aquí.